¿Sabes que el otro día macho, bueno insólito macho, resulta que yo me levanto por la mañana, llego cojo y voy... ¿Qué? ¿Tú? Yo, coño, sí. Menudo soy tío, me voy a levantar. Y ya está, y voy. Y total, que llego aquí, empiezo aquí a peinarme y empiezo a tirarme aquí en el pelo. Qué tirones, qué tirones y tal. Empiezo a tirarme... ¿Y sabes lo que tenía en el pelo? Bueno... 10.000 millones de pesetas. En el peine macho. 10.000 millones de pesetas. No sé si decirte que suelto, que guarro. 10.000 millones de pesetas. Go Zi perdoni. Corte mentira a raízima de otros y vegetales.